En atención a las denuncias que hemos recibido en los últimos días, frente a lo que es el trámite del procedimiento del certificado de residencia, quiero informarles que ya hemos interpuesto las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación para que averigüe y verifique la veracidad de estas denuncias y establezca responsabilidades a que haya lugar. De igual forma, hemos oficiado al operador de la plataforma digital de la Alcaldía para que verifique si en algún momento se ha presentado alguna vulneración en la operación de este importante sistema. Recordarle a los barranqueños, seguimos verificando la residencia, validando a través de los tres requisitos que establece el decreto del orden nacional, como lo son el pertenecer al censo electoral, el hacer parte del CISBEN o el tercero, de igual forma, la Carta de la Junta de Acción Comunal. La validación de estos documentos son los que acreditan la residencia en el distrito para garantizar entonces la mano de obra local. Reiterarle el llamado a la comunidad para que si se siguen presentando situaciones que merezcan alguna duda frente al trámite del certificado de residencia, nos la hagan saber, para nosotros seguir dándole trámite y curso a la autoridad competente, que es la Fiscalía General de la Nación, y así garantizar el trámite transparente de este importante documento. Gracias. 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 Gracias.